José Manuel Caballero, presidente de la Diputación de Ciudad Real, destacaba hoy en sus declaraciones tras reunirse con el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, la importancia del campo ciudadarealeño y la repercusión en la que desde la Diputación pretenden trabajar con los productos que se generan de él. Resolver algunos de los asuntos que estaban paralizados por la falta de interés del anterior Gobierno regional y de su titular en concreto, de la anterior consejera, para darles un empujón a otros que estaban prácticamente en el limbo, también por la desidia del anterior Gobierno de la Consejería de Agricultura y, en definitiva, para poner encima de la mesa asuntos que son muy importantes para Castilla-La Mancha, para la provincia de Ciudad Real y que tienen que ver con un sector como es el agrario, que sin duda tiene un protagonismo especial en esta provincia. Una reunión, según Caballero, necesaria para resolver varias cuestiones sobre el desarrollo rural o la promoción de los productos y con la que quiere dejar constancia de la preocupación y el apoyo que brinda la Diputación en esta materia. Si hoy las exportaciones se están manteniendo en nuestro país y, desde luego, en Castilla-La Mancha, mucho tiene que ver con el sector agroalimentario y con la provincia de Ciudad Real, que es quien mantiene y quien impulsa estas exportaciones, y, desde luego, ahí la Diputación sabe que estamos haciendo una apuesta importante en colaboración con la Cámara de Comercio para favorecer todo lo que es la internacionalización de nuestra economía y, en concreto, de las exportaciones de las cooperativas de la provincia, a la vez que su modernización, su tecnologización, en definitiva, un apoyo muy importante a un sector muy dinámico y que caracteriza la provincia de Ciudad Real y el sector agroalimentario como son las cooperativas. Martínez Arroyo ha declarado su compromiso con Ciudad Real y ha hablado del plan de apoyo a los grupos de desarrollo rural, de la apuesta por las cooperativas, pero, sobre todo, de la importancia de la promoción del vino a través de FENAVIN. La herramienta esencial del Gobierno regional va a ser FENAVIN, la Feria Nacional del Vino, que es un referente nacional e internacional del mundo del vino. No hay en España una feria de ese calado, de ese nivel y, desde luego, el Gobierno regional va a apostar claramente por FENAVIN. FENAVIN es nuestra feria, es la feria de todos, de los agricultores y ganaderos, de los agricultores, de los viticultores de Castilla-La Mancha y también de las bodegas de las cooperativas de Castilla-La Mancha.